Y bueno chicos de las aventuras nificadas nos encontramos en el Jockey Plaza Como ustedes pueden ver estamos en el centro de juegos Chicos dentro de unos momentos vamos a entrar a este juego inflable Donde vamos a ver como están los juegos inflables aunque hay un poquito de lluvia Aquí compramos 4 entradas que costaron 35 soles por 30 minutos Así que vamos a repartir Ahí están los precios 35 soles por 1 de 30 minutos Es obligatorio de usar el canal Así que vamos a entrar Chicos pero aunque no saben ¿Cuál es el buqueo de nuestro abuelito Trey? Por favor dejen en los comentarios Feliz cumpleaños traque Y bueno chicos estamos en los Eurocars chicos Donde me dicen que la sesión de lunes, martes, miércoles está 35 soles Luego tenemos sesión de 63 soles, 84 soles, 115, 190, 320 Jueves, domingos, jueves, domingos y feriados 40 soles, 73 soles, la tercera sesión de 99 entre otros Miren chicos esto es el Eurocars aquí en el Jockey Plaza Y así es como se prendió la noche Se prendió la noche Porque hoy es el cumpleaños de nuestro hermanito Trey Y esta es la gente como baila Miren allá también la gente como se vacía, como se divierte Es el cumpleaños de Trey chicos Miren como bailan la gente Miren como se bailan la gente Miren como bailan ahí Chicos falta 6 minutos para entrar al juego inflable Así que ahorita vamos a sacar la zapatilla Porque se entra en medias Y si tú no trajiste tu media Pues compra a la empresa B o en cualquier lado Así que vamos a entrar Gracias, gracias Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Gracias, gracias Chicos, ahorita nos estamos sacando los zapatos Porque todos van a ingresar con medias Miren Ahí está pesuña, pesuña, pesuña Ahí está pesuñitis y pesuñola Antes se saca mi amor los zapatos Y yo también me sacaré los zapatitos para correr Y bueno chicos ya son las 9 y 20 Y vamos a entrar a los juegos Vamos a ver qué tal están los juegos Ahí casi se cae la chimbeling Ay, escucha su madre Ay, ay, ay Chicos Está mojado este juego Chicos, estos son los juegos Chicos, está mojado el juego ¿No lo has grabado? Sí ¿No lo has grabado el juego? ¿Seguro? Yo estoy viendo si ando, bien Está mojado esta abuela Y ya fue ella ¡Vale chicas! ¡Nadie quilte Spells! ¡Nadie quilte Quedaddes caes! ¡Nadie quilte S a ver te creo a ver te creo si pasas son pasas tres amor a ver dice a ver amor tu hazlo a ver te creo tu cámara lenta dale resbalate quédate de cara eso es guerra ya ya da el amor va eso repeticua repeticua dale no puede no puede no puede ¡Fau hijo! ¡Para eso! Corre mi amor, dale, tú puedes que ese bróster no te gane yo te voy a enseñar, sale te voy a enseñar, sale, agarra, agarra ahí agarra ahí, agarra ahí cuidado amor ahora voy yo gente, ahora voy yo no pude voy ahora chicos, ese chévere, con esto peleamos, ven hijos ay, no puedo subir ya, 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 ya ya, 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 ya suba, suba no pueden subir, muchachos Los muchachos Dale Fergie Fergie tu pues Aquí estamos No dejes que te digan No, 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 no No, no, no No, no, no Fergie Los hombres ahora pelearán Pelearán por el oro La plata Hostias Otro, otro, otro no pasó nada No la vas a dar tu primero Cuidado va a caer abajo, abajo no Fatality Ataquen Ataquen Dale hija, en su cabeza En su cabeza Ataquen Ataquen Un chonzi Ataquen Corre, corre Corre, corre, coca hombre Corre, corre, corre Se está reventando Ataquen 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 Ahí va mi amor Dice que lo puede lograr De una, tres, dos, uno Dale Resbaloso Ataquen 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 Inflables 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 Así que espero que este video les haya podido gustar No se olviden de dejarnos su like Y chicos Ahí también entró la hermanita de nuestro cumpleañero Drake Ahí viene la hermanita también a dar unos buenos saltos aquí Y a caerse ¿Por qué no se cae? Porque somos Inevitables ¿Por qué hago estos pasitos? Por eso es que no se cae ¿Por qué haces que hago los pasitos? ¿Por qué hago estos pasitos? ¿Cuáles, cuáles? Y bueno chicos ahí vamos saliendo porque Así como salimos nosotros van a entrar más personas Así que vámonos, vámonos, vámonos Uy chicos, vamos a dejar nuestras medias Porque el fuego está mojado Así que vamos a ir sin medias Solo con zapatillas Chicos para el próximo video Vamos a venir sí o sí A esta carrera de carros Así que tú hermano que me estás viendo Déjame tu like Que para el próximo video entramos aquí Miren, vamos a entrar a la carrera de autos Vamos a entrar Porque vamos a entrar chicos